Hola, ¿cómo están? Buenos días. Comenzamos la mañana y estas son las condiciones meteorológicas que tenemos para el país en el transcurso de este martes. La nubosidad parcial se va a mantener así durante gran parte de la mañana y poco a poco la sensación de ambiente bochornoso por las altas temperaturas, sin dejar fuera las condiciones para que ocurran lluvias, porque así lo determina este que es el mapa de precipitaciones. Estar preparados es lo que nos corresponde en el transcurso de este día, porque hacia las próximas horas esperamos que aumente la temperatura, por lo menos a los 26 grados, una tarde con cielo nublado, con lluvias y el desarrollo de algunas tormentas, el alcance pues casi total para buena parte de San José, en un 90% la probabilidad de lluvia para mañana miércoles, el jueves, pero también el viernes se extiende en condiciones de cielo parcialmente nublado, han nublado completamente y la probabilidad de lluvia alta del 90, del 80%, temperaturas mínimas en 16, 19, 18 grados, las máximas que van a llegar a los 26 e importante el pronóstico de precipitaciones para San José en esta mañana, pero también para toda la semana, de la misma manera que Heredia espera hoy un día nublado y un 90% de probabilidad de precipitaciones, la temperatura más alta estará alcanzando los 27 grados hacia las horas de la tarde, mientras que en el resto del país esperamos esto precisamente, el desarrollo de nublados parciales a totales, la probabilidad de lluvia espera condiciones que también van a dejar el desarrollo de algunas tormentas, en Liberia nublado con lluvias y justamente tormentas, esperamos para hoy lo mismo que en Punta Arenas, la temperatura más alta estará avanzando a los 31 para hoy por la tarde, Guapiles nublado con lluvias, 31 el máximo para Limón, 27, 31 hacia las horas de la tarde, Cartago un cielo mayormente nublado con 26 grados en promedio durante la tarde de hoy, mientras que Nehli espera cielo nublado con lluvias y algunas tormentas durante las próximas horas. Así las condiciones meteorológicas en este martes, aprovechenlo, disfrútenlo con mucho cuidado porque el pronóstico de lluvias se extiende prácticamente para todo el país. Pasen un excelente martes y sigan con nosotros aquí en Telediario.